El llanto le salvó la vida. Este miércoles, Mía Fernanda de un año fue encontrada por agentes federales mientras realizaban un patrullaje en la carretera libre hacia la capital. La bebé desapareció en brazos de su abuelo el 30 de agosto en Río Verde, San Luis Potosí, donde se emitió la alerta Amber. Al percatarnos del llanto procedente de un terreno baldío donde se localizaba escombro y basura. Se le da la atención, se localiza la nena. Luego del hallazgo, la menor fue internada en un hospital y en cuestión de horas será dada de alta. Nos dirigimos al hospital de la mujer y el niño para su valoración médica. Se le dio atención, se quedó la menor en observación, no porque estuviera mal, sino porque tenía algunos piquetes de zancudo, que era lo que señalaba el propio pediatra. Afortunadamente, la bebé fue encontrada. Sin embargo, la abuela de la menor fue hallada sin vida el 2 de septiembre. Precisamente el día de hoy mi hija cumplió un año, volvió a nacer. Hoy enterramos a mi suegra, pero a la vez encontramos a nuestra hija. Se va a escuchar feo, pero la familia está unida. Extrañamos a mi suegra, que Dios me la cuide y gracias porque yo sé que usted fue la que nos las mandó. Este jueves, peritos e investigadores realizaron un recorrido por el lugar del hallazgo para indagar las causas de la desaparición y muerte de doña Macarena. Pero tenemos que esclarecer las causas por las cuales se privó de la vida la abuela de la menor. Se trasladaron peritos a la zona para ver si encontramos algún hallazgo. Durante cinco días, familiares, voluntarios y policías recorrieron Río Verde en búsqueda de la menor, quien ya se reunirá con sus padres. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.